Con el alma agradecida por lo que has hecho aquí en mi vida Te alabo mi Jesús, por tu bondad infinita, yo te adoro noche y día Si mi buen Jesús, rindo mi voluntad sin medida Y me doy a ti salvación divina Y estoy aquí para ofrendarte Mi gratitud y devoción Recíbela, oh mi Señor Y estoy aquí para entregarte Mi corazón en mi adoración Recíbelo, oh mi Señor Recíbelo, oh mi Señor Jesús Con el alma agradecida por lo que has hecho aquí en mi vida Te amo mi Jesús Por tu bondad infinita, por tu gracia inmerecida Te alabo mi Jesús Y te rindo mi voluntad sin medida Y te adoraré de noche y día Y estoy aquí para ofrendarte Mi gratitud y devoción Recíbela, oh mi Señor Recíbela, oh mi Señor Y estoy aquí para entregarte Mi corazón en mi adoración Recíbelo, oh mi Señor Recíbelo, oh mi Señor Sí mi Dios Y estoy aquí para ofrendarte Mi gratitud y devoción Mi gratitud y devoción Y estoy aquí para entregarte Y estoy aquí para entregarte Mi corazón en mi adoración Recíbelo, oh mi Señor Recíbelo, oh mi Señor Tú mi Dios Jesús Oh, oh, oh Mmm 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 ¡Gracias! Es bueno saber que estás aquí, que no te puedo ver Pero puedo sentir tu presencia aquí a mi lado Qué necio he sido yo, qué equivocado al pensar que ya me habías olvidado Sin pensar que siempre he sido amado Es bueno saber que estás aquí, que no te puedo ver Pero puedo sentir tu presencia aquí a mi lado Qué necio he sido yo, qué equivocado al pensar que ya me habías olvidado Sin pensar que siempre he sido amado Siempre ha sido así Cuando en la prueba tu silencio es más Es cuando estás aquí a mi lado Siempre ha sido así Cuando en la prueba del dolor es más Es cuando siento tus manos Que me sostienen cada día más Sé que nunca me dejarás A pesar de mi humanidad Tú siempre me amarás Es bueno saber que estás aquí, que no te puedo ver Pero puedo sentir tu presencia aquí a mi lado Qué necio he sido yo, qué equivocado al pensar que ya me habías olvidado Sin pensar que siempre he sido amado Siempre ha sido así Siempre ha sido así Cuando en la prueba tu silencio es más Es cuando estás aquí a mi lado Siempre ha sido así Sí, cuando en la prueba el dolor es más Es cuando siento tus manos Que me sostienen cada día más Sé que nunca me dejarás A pesar de mi humanidad Tú siempre me amarás Tú siempre me amarás Y nunca me dejarás No, Señor Y en tus manos me sostendrás Sé que nunca me dejarás A pesar de mi humanidad A pesar de mi humanidad Tú siempre me amarás Tú siempre me amarás Siempre me amarás, Señor Sी, cuando en la prueba el dolor es más Si te sientes tan solo Si te sientes tan vacío Vuelve al hogar hermano mío Aquí estoy Cuenta conmigo Si la vida te ha llevado por caminos tan lejos Y en tu corazón ya no es posible un regreso Nunca es tarde hermano mío Aquí estoy Cuenta conmigo ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde estás? Escucha la voz de mi padre hermano mío Diciéndote Vuelve Te quiero encontrar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Perdido Perdido Te quiero encontrar Una vez más Una vez más Te quiero amar Vuelve Vuelve hijito mío Vuelve Vuelve otra vez Vuelve otra vez Cuenta conmigo Vuelve 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 Oración, postrado a tus pies, te la doy, recibe la oh Dios, y como una ofrenda mi corazón. Y hoy nos humillamos a tus pies, y te declaramos poderoso rey, Sobre los mares, sobre los montes, y sobre los valles también. Y en los corazones, de todas las naciones, y del que necesite tu poder, oh sí. Desde que te vi en la cruz, supe que mi destino eras tú, mi amado Jesús. Y hoy te doy mi vida en plenitud, y mi adoración, postrado a tus pies, te la doy, recibe la oh Dios, y como una ofrenda mi corazón. Desde que te vi en la cruz, supe que mi destino eras tú, mi amado Jesús. Y hoy te doy mi vida en plenitud, y mi adoración, postrado a tus pies, te la doy, recibe la oh Dios, y como una ofrenda mi corazón. Y hoy nos humillamos a tus pies, y te declaramos poderoso rey, Sobre los mares, sobre los montes, y sobre los valles también. Y en los corazones, de todas las naciones, y del que necesite tu poder, oh sí. Oh Jesús, desde que te vi. Eres mi esperanza, Mi fortaleza, mi fortaleza, mi fiel respuesta, eres todo para mí. Amor que no acaba, que despierte el alma, que revoluciona la calma, eres todo para mí. Agua en tierra seca, Agua en tierra seca, Agua en tierra seca, Luce en las tinieblas, Victoria en las tinieblas, Victoria en cada guerra, eres todo para mí. Consuelo en las tinieblas, Consuelo de mi llanto, Consuelo de mi llanto, La letra de mi canto, Como lluvia en el verano, eres todo para mí Lumbrera en mi camino, fuego que quema el frío Mi refugio y mi abrigo, eres todo para mí Las cosquillas de mi risa, el aliento de mi vida Mi dulce melodía, eres todo para mí Agua en tierra seca, luz en las tinieblas Victoria en cada guerra, eres todo para mí Consuelo de mi llanto, la letra de mi canto Como lluvia en el verano, eres todo para mí Todo para mí Eres mi Dios y mi Señor, Hijo unigénito de Dios Omnipotente el gran yo soy, eres Jesús Eres justicia y libertad, eres amor, paz y verdad Omnipotente redentor, eres Jesús Mi salvador Mi salvador Mi salvador Aquí estamos Señor, una vez más para declararte nuestro amor, nuestra admiración Solo a ti, mi amado Jesús Vamos, declaraselo conmigo A ti dedico esta canción A ti, que tu voz a mi alma cautivó A ti, entrego el corazón Porque tu palabra, me enamoró A ti dedico esta canción, a ti que tu voz a mi alma cautivó, a ti entrego el corazón, porque tu palabra me enamoró. Y me diste consuelo, y me diste amor, a ti mi amado Jesús, dedicaré mi vida en plenitud. A ti mi amado Rey, derramaré mi espíritu a tus pies. A ti dedico esta canción, a ti que tu voz a mi alma cautivó, a ti entrego el corazón, porque tu palabra me enamoró. Y si me amaste primero, como no te dé amar yo. A ti mi amado Jesús, solo a ti te amaré. Sí Señor, solo a ti Jesús, porque tú eres el único digno de alabanza y adoración. A ti mi amado Jesús, dedicaré mi vida en plenitud. A ti mi amado Rey, derramaré mi espíritu a tus pies. Porque me diste consuelo, porque me diste consuelo, y me diste amor. Porque me amaste primero, porque me amaste primero, como no te dé amar yo. A ti mi amado Jesús, solo a ti te amaré, mi amado Jesús. A ti mi amado Jesús, solo a ti mi amado Jesús. Tú eres mi respuesta, y en medio de la tormenta, tu amor y fuerza me alientan. Cuando flaquean mis fuerzas, y desfallece mi fe, confío en tus promesas. Porque son verdad, porque creo en ti, porque tú eres fiel. En cada problema, tú eres mi respuesta, y en medio de la tormenta, tu amor y fuerza me alientan. Cuando flaquean mis fuerzas, y desfallece mi fe. Confío en tus promesas, porque son verdad, porque creo en ti, porque tú eres fiel. Poderoso redentor, majestuoso salvador, dueño de mi corazón. Jesucristo rey y señor, digno de mi adoración, y de mi amor. En cada problema, tú eres mi respuesta, y en medio de la tormenta, tu amor y fuerza me alientan. Cuando flaquean mis fuerzas, y desfallece mi fe. Confío en tus promesas, porque son verdad, porque creo en ti, porque tú eres fiel. Poderoso redentor, majestuoso salvador, dueño de mi corazón. Jesucristo rey y señor, digno de mi adoración, y de mi amor. Jesucristo rey y señor, digno de mi amor. Jesucristo rey y señor, digno de mi amor. Cuando flaquean mis fuerzas Y desfallece mi fe Confío en tus promesas Porque son verdad Porque creo en ti Porque tú eres fiel, oh sí Poderoso Redentor Majestuoso Salvador Dueño de mi corazón Solo tú Señor Jesucristo Rey y Señor Digno de mi adoración Y de mi amor Conmigo Poderoso Redentor Majestuoso Salvador Dueño de mi corazón Jesucristo Rey y Señor Digno de mi adoración Y de mi amor Solo tú Jesús En un mundo de dolor De angustia y de terror Jesús te llama Y te dice Mi paz os dejo Mi paz os voy Lléname de tu paz Líbrame del dolor Con tu manto de esperanza y perdón Con tu manto de justicia y bendición Entre el miedo y la mala En Jesús En Jesús puedes confiar En Jesús puedes confiar Cuando Él te llama Lléname de tu paz Lléname de tu paz Lléname de tu paz Líbrame del temor Con tu manto de justicia y bendición Con tu manto de esperanza y perdón En Jesús En Jesús puedes confiar En Jesús puedes confiar En Jesús puedes confiar En Jesús puedes confiar Y en su promesa descansar Lléname de tu paz Lléname de tu paz Líbrame del dolor Con tu manto de esperanza y perdón Lléname de tu paz Líbrame del temor Con tu manto de justicia y bendición Con tu manto de esperanza y perdón Con tu manto de esperanza y perdón Y llénanos de tu amor Y de tu dulce paz Con tu manto de esperanza y perdón Otra vez postrado a tus pies Vengo ante ti Señor Esta vez No vengo a pedir No vengo a buscar Te quiero bendecir Por tu fidelidad Por tu palabra que es mi pan Por tus promesas que son mi verdad Te bendigo Señor Te bendigo mi Dios Recibe mi adoración Cantaré de tu amor Cantaré tu poder Oh mi Rey Rey Te bendigo y aquí En este mismo lugar Proclamaré de tu amor Tan dulce y real Otra vez Otra vez Postrado a tus pies Vengo ante ti Señor Vengo ante ti Señor Esta vez Esta vez No vengo a pedir No vengo a buscar Te quiero bendecir Por tu fidelidad Por tu palabra que es mi pan Y por tus promesas que En mi vida siempre serán Mi verdad Te bendigo Señor Te bendigo mi Dios Recibe mi adoración Cantaré de tu amor Cantaré tu poder Oh mi Rey Te bendigo y aquí En este mismo lugar Proclamaré de tu amor Tan dulce y real Tan dulce y real Ló differentiate En este mismo lugar Te bendigo Señor, te bendigo mi Dios Recibe mi adoración Cantaré de tu amor Cantaré tu poder Oh mi rey Te bendigo y aquí En este mismo lugar Proclamaré de tu amor Tan dulce y real Proclamaré de tu amor Tan dulce y real En este mismo lugar A confiar en ti A creer que todo es posible en ti A guiar mis pasos sobre tus huellas A no olvidarme de tus promesas Enseñame a confiar en ti Enseñame a depender de ti Enseñame a esperar en ti Como la noche espera el día Y como un bebé Enseñame a nacer a la vida Enseñame a depender de ti Toma mi voluntad Toma mi corazón Enseñame a depender de ti Como una ofrenda de amor A creer que todo es posible en ti A creer que todo es posible en ti A guiar mis pasos sobre tus huellas Enseñame a no olvidarme de tus promesas Enseñame a confiar en ti Enseñame a depender de ti Enseñame a depender de ti Toma mi voluntad Toma mi voluntad Toma mi corazón Como una ofrenda de amor Ante tu altar Toma mi voluntad Toma mi corazón Como una ofrenda de amor Ante tu altar Toma mi voluntad Y enséñame a creerte a ti A creerte a ti Si Señor aumenta nuestra fe Y enséñame a tu amor Toma mi voluntad Toma mi corazón Toma mi corazón Como una ofrenda de amor Ante tu altar Toma mi voluntad Toma mi corazón Como una ofrenda de amor Como una ofrenda de amor Ante tu altar Enseñame a creerte a ti 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 No te olvides Oh, alfarero, aquí estoy de nuevo Buscando en tu presencia tu verdad Si mi buen maestro en tus manos entrego Este corazón desecho, hazme uno nuevo Y aquí estoy de nuevo, sentado ante tu altar Buscando en tu consuelo llenarme de tu paz Si mi buen maestro en tus manos entrego Este corazón desecho, restaúrame una vez más Alfarero, dame un nuevo de nuevo Oh, alfarero, aquí estoy de nuevo Buscando en tu presencia tu verdad Si mi buen maestro en tus manos entrego Este corazón desecho, hazme uno nuevo Y aquí estoy de nuevo, sentado ante tu altar Buscando en tu consuelo llenarme de tu paz Si mi buen maestro en tus manos entrego Este corazón desecho, restaúrame una vez más Alfarero, alfarero, dame un nuevo de nuevo Señor Jesús, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Señor Jesús, aquí está nuestro corazón Aquí está nuestro corazón, restáuranos Señor Y danos un corazón nuevo Y aquí estoy de nuevo, sentado ante tu altar Buscando en tu consuelo, llenarme de tu paz Si mi buen maestro en tus manos entrego Este corazón desecho, restaúrame una vez más Alfarero, alfarero, dame un nuevo de nuevo Alfarero, dame un nuevo de nuevo Gracias Jesús Al que siempre ha sido, que es y será Sea todo imperio y potestad Aleluya Aleluya Al Rey y Soberano de toda nación Al Dios de toda la creación Aleluya 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 A Jesús Por su fidelidad, por su gracia y verdad Por sus promesas que nos dan seguridad Por tu muerte en la cruz, mi amado Jesús Recibe hoy toda adoración Por tu fidelidad, por tu gracia y bondad Por tus promesas que son mi seguridad Por tu muerte en la cruz, mi amado Jesús Recibe hoy toda adoración Al que siempre ha sido, que es y será Al que siempre ha sido, que es y será Sea todo imperio y potestad Aleluya Aleluya Al que ha perdonado toda mi maldad Aleluya 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 A Jesús A Jesús Por su fidelidad Por su fidelidad Por su gracia y verdad Por sus promesas que nos dan seguridad Por tu muerte en la cruz, mi amado Jesús, recibe hoy toda adoración Por tu fidelidad, por tu gracia y verdad Por tus promesas que nos dan seguridad Por tu muerte en la cruz, mi amado Jesús, recibe hoy toda adoración Mi gratitud, oh sí, toda adoración, toda gratitud Jesús Jesús Cada mañana, antes de que salga el sol, quiero encontrarte y abrirte mi corazón Y ofrendarte mi vida, como cada día Y refugiarme en la luz de tu sonrisa Y sentirte tan cerca Que pueda tocar tu presencia Y hablarte con el alma Y escuchar tu voz, cuando dices que me amas Cada mañana, antes de que salga el sol, quiero encontrarte Y sentirte tan cerca 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 Cuando dices que me amas Aquí estoy Señor, a corazón abierto delante de ti Como cada mañana, antes de que salga el sol Y sentirte tan cerca Que pueda tocar tu presencia Y hablarte con el alma Y escuchar tu voz Cuando dices que me amas Y escuchar tu voz Cuando dices que me amas Y escuchar tu voz Cuando dices que me amas Que triste es mirar Gente de aquí para allá Sin esperanza y sin paz Tanta gente perdida Muriendo de sida Sin amor y sin fe Y matrimonios quebrados Hijos abandonados Hijos abandonados Entregados al mal Eso es lo que te ofrece el mundo de hoy Sexo, droga, solo perdición Pero es Jesús nuestra esperanza Es la luz de un nuevo amanecer Es Jesús quien guía tus pasos Quien te toma en sus brazos Y seca tu llanto Y seca tu llanto Es Jesús nuestra esperanza Nuestra luz Nuestro rey Si solo te sientes Ven a los pies del Señor Refúgiate en su amor Refúgiate en su amor Porque es Jesús nuestra esperanza Nuestra luz de un nuevo amanecer Es Jesús quien guía tus pasos Quien te toma en sus brazos Y seca tu llanto Es Jesús nuestra esperanza Él es la luz de un nuevo amanecer Nuestra luz de un nuevo amanecer Es Jesús quien guía tus pasos Quien te toma en sus brazos Y seca tu llanto Es Jesús nuestra esperanza Nuestra luz Nuestro rey Nuestra esperanza Es Jesús Es Jesús Nuestra luz Me gozaré En tu presencia Descansaré En tus promesas Y en tu ley De noche y de día Me deleitaré Te buscaré Cada mañana Y te cantaré En mi alabanza En mi alabanza Y te esperaré En mi esperanza Y te seguiré Quiero mirarte Poder hablarte Y contemplarte Y como estandarte Yo quiero llevarte Aquí en mi vida Bendito Jesús Jesús Quiero mirarte Poder hablarte Y proclamarte Y como estandarte Yo quiero llevarte Aquí en mi vida Bendito Jesús Jesús Me gozaré En tu presencia Descansaré En tus promesas Y en tu ley De noche y de día Me deleitaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Cada mañana Y te cantaré En mi alabanza Y te esperaré En mi esperanza Y te seguiré Quiero mirarte Poder hablarte Y contemplarte Como estandarte Yo quiero llevarte Aquí en mi vida Bendito Jesús Quiero mirarte Poder hablarte Y proclamarte Y como estandarte Yo quiero llevarte Aquí en mi vida Bendito Jesús Sí Señor Llevarte a ti Ser el reflejo De tu amor Oh mi Señor A ver conmigo Yo quiero Quiero mirarte Poder hablarte Y proclamarte Y como estandarte Yo quiero llevarte Aquí en mi vida Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Bendito Jesús Pes Cburamos El brazo de Jehová Hasta aquí me has sostenido Has sido mi protector Y la luz de mi camino El brazo de Jehová Hasta aquí me has sostenido Has sido mi protector Y la luz de mi camino Y mi alabanza a él será De nadie más cantaré Bajo sus alas me quedaré Tú eres mi refugio, es él Jehová recibe hoy mi adoración Que nace del corazón Jehová recibe hoy mi gratitud Que te ofrendo con mi voz Jehová mi rey El brazo de Jehová Hasta aquí me has sostenido Has sido mi protector Y la luz de mi camino Y mi alabanza a él será De nadie más cantaré De nadie más cantaré Bajo sus alas me quedaré Es mi refugio, es mi refugio, es él Jehová recibe hoy mi adoración Que nace del corazón Jehová recibe hoy mi gratitud Que te ofrendo con mi voz Jehová mi rey Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Porque hasta aquí Tu brazo nos ha sostenido Vamos De cláralo conmigo Y mi alabanza a él será De nadie más cantaré Alabanza a él Alabaré su fidelidad Pues poderoso es ser Jehová recibe hoy mi adoración Que nace del corazón Jehová recibe hoy mi gratitud Que te ofrendo con mi voz Jehová mi eterno amor Mi dulce paz Y mi dios Y mi dios Y mi dios Olvídate de todo Olvídate de todo Olvídate del mundo Ven cantemos juntos Olvídate de todo Olvídate del mundo Ven cantemos juntos Alabanzas al Señor Alabanzas al Creador Olvida que estás solo Alabanzas al Creador Y mi dios Es el gran yo soy Y démos Y démosle gloria Y démosle gloria Y démosle honra Que Él es poderoso Es el gran yo soy Es el gran yo soy Y démosle gloria Y démosle honra Que Él es nuestro Padre Que Él es nuestro Padre Nuestro Salvador A ver Vamos a cantarlo juntos Quiero que levantes tu voz conmigo Que abras tu corazón Y exaltes y glorifiques Al Rey de Reyes Y Señor de Señores A Jesús Nuestro Salvador Vamos Cántalo conmigo Y démosle gloria Y démosle honra Que Él es poderoso Es el gran yo soy Y démosle gloria Y démosle honra Que Él es nuestro Padre Nuestro Salvador Una vez más juntos Y démosle gloria Y démosle honra Que Él es nuestro Padre Nuestro Salvador Olvídate de todo Y démosle Contigo cada mañana es una dulce esperanza Una nueva aventura Es tu misericordia una página en blanco Al escribir otra historia Contigo cada mañana es una dulce esperanza Una nueva aventura Es tu misericordia una página en blanco Al escribir otra historia Contigo todos amo Contigo la victoria es segura Acércame más a ti Quiero vivir junto a ti Acércame más a ti Quiero aprender más de ti Y conocer más tu corazón Y refugiarme al abrigo de tu amor Acércame más a ti Quiero vivir pegadito a ti Contigo no temo al invierno Porque en tu presencia siempre será verano Contigo ya no existe el pasado Porque en tu promesa somos criaturas nuevas Contigo solo es amor Contigo tu promesa es eterna Contigo no temo al abrigo de tu amor Acércame más a ti Quiero vivir junto a ti Acércame más a ti Quiero aprender más de ti Y conocer más tu corazón y refugiarme al abrigo de tu amor Acércame más a ti, quiero vivir pegadito a ti Y conocer más tu corazón y refugiarme al abrigo de tu amor Acércame más a ti, quiero vivir junto a ti Acércame más a ti, quiero aprender más de ti Acércame más a ti, quiero vivir junto a ti, Jesús Acércame más a ti, quiero aprender más de ti Acércame más a ti, quiero vivir pegadito a ti 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 Quiero vivir pegadito a ti